¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Defensa! ¡Ciérrate! ¡Bájate! ¡Defensa cerrada! ¡Carla! ¡Abajo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos! 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 ¡Centro hundido! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Aplausos! ¡No lo dejes! ¡Sin from the house! ¡Sin from the house! ¡Sin from the house! ¡Sin from the house! ¡ision from the house! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Vamos, ILS! ¡Não, ILS! ¡Sin from the house! ¡Y erstmal! ¡Gracias! 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 ¡Métete, Carla! ¡Métete! ¡Si! ¡Bien, bien! ¡Buen pase! ¡Bien! ¡Oh! ¡Corre, métete! ¡Baja! ¡Échaiselas, mijo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Híjala! ¡Dámonos! 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 ¡Bola! ¡Bola! ¡Si falla, Diana! ¡Si falla! ¡Si, si, si! ¡Vieste lo! ¡Ahí, ahí, ahí! Levanta la vista ¡Tú! ¡Tú! ¡Eso es! ¡No! 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 ¡Y el de nuevo! ¡No! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Dura! ¡Un, dos, tres! ¡Carras! ¡Corre, Carla! ¡Corre! ¡Corre, Carla! ¡Corre! ¡Corre, Carla! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!